El alcalde de la Municipalidad de Lima, Rafael López Aliaga, ironizó en sus redes sociales en contra del periodista Marcos y Fuentes, quien se mostró indignado frente al presunto acoso del lobby que involucra al también periodista Mauricio Fernandini. Muy, muy vergonzoso, ¿no? Haber utilizado tu cargo de periodista para hacer lobby, para facilitar nombramiento de funcionarios y de paso cobrar tus honorarios blanqueándolos a través de un alquilar de un departamento. O sea, lo siento, pero qué asco. Dijo Si Fuentes en su programa La Encerrona sobre Fernandini. Si Fuentes tuvo estas expresiones hacia Fernandini luego que este reconociera haber alquilado su departamento para facilitar reuniones entre la investigada empresaria Sara Goday y Salatiel Marrufo, quien fue funcionario del exministro de Vivienda, Geiner Alvarado, durante el gobierno del apresado Pedro Castillo. ¿Qué frescura realmente? Este periodista apoyó a corrupta Villarán, a genocida Vizcarra, al delincuente Castillo. Fue la respuesta de López Aliaga en su cuenta de Twitter al periodista indignado. López Aliaga lanzó duro en contra del comunicador tras este destape. ¿Crees que esto afecte para siempre la imagen del comunicador? Te invitamos a dejar tus opiniones, suscribirte y darle a la campana de notificaciones. Hasta luego.